Ya hay memes por la mano, con seis dedos que aparece en un libro de la SEP. Hasta a dicha institución se le van errores de dedo, literal. ¿Qué es la SEP? En la página 161 del libro de matemáticas de segundo grado de primaria, una de las ilustraciones en la sección de imbaras, cuartas y dedos, muestra una mano extendida y sumamente peculiar, pues tiene seis dedos y no los cinco que la mayoría de los humanos desarrollan. La imagen fue colocada en la página 161 del libro de matemáticas de segundo grado de primaria. Saludo VulcanoJCPIC.twitter.com barra aguacuc6v5zd, 88,9 noticias, arroba 889 noticias, augusto 8, 2018. La página pretende ayudar a los niños a dimensionar cuánto mide una cuarta y cuánto una palma, pero nada más confuso para un infante que un dedo extra. Hasta el momento, la SEP no se ha pronunciado el respecto del flagrante error. Así que es probable que los niños que comenzarán el curso el 20 de agosto, tendrán que discutir si se trata de una mano que evolucionó, extraterrestre o un simple error de edición. Memes, mano con seis dedos, el libro de las SEP así viene el libro de texto de matemáticas segundo grado de la arroba SEP barra baja MX, en quien se habrán inspirado. pic.twitter.com barra tnf025h, Luis Ángel Rodríguez, arroba Luis. cv10, 8 de agosto de 2018, los Simpson lo predijeron pic.twitter.com barra 7 negiumk1 y gariega, leo arriaga, arroba radiogen, 8 de agosto de 2018, como cuando la reforma educativa también incluye una reforma genética, lágrimas de felicidad, lágrimas de felicidad, lágrimas de felicidad, gracias arroba Nancy Ortiz barra baja, pic.twitter.com. cv10.com barra de cero bría 5 curts, un risco, arroba risco, 8 de agosto de 2018, muy bonitos los libros de la reforma educativa. arroba aeronu, no at CEP underscore MX, at hätten innimextic.twitter.com slash maya2hf6w, Rubéns Greenheart, at Nancy Ortiz underscore, 7 de agosto de 2018, no puedo con que endon libro de los sep, venga un hermano con 6 datos, face with tears of joy, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!